Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Gloria Castro y ahora les voy a hacer otra deliciosa receta, la ensalada de repollo. Miren, tengo la mitad de un repollo, una taza y cuarto de mayonesa, tres cucharadas de leche, leche líquida, leche entera, media taza de crema, crema de vaca, sal al gusto, zanahoria, un pedazo nada más, solamente para darle color a nuestra ensalada y cebolla al gusto. Estas cosas son al gusto. Si nos hiciera falta más mayonesa, pues ahí vamos a ir agregando, pero para mí creo que está bien así. También tengo un procesador de alimentos donde voy a procesar el repollo. Si ustedes no tuvieran procesador, no se preocupen, solamente lo que se puede hacer es picarlo con el cuchillo finamente y ahí está, muy fino y vamos a tener una ensalada muy deliciosa. Ahora, vamos a empezar, lo vamos a hacer en pedazos. Vamos a ponerlo en el procesador y acá empezamos. Y hoy vamos a procesar la otra mitad. Miren aquí ya tengo la mitad del repollo que les enseñé que corté en trocitos. Y ahora pues aquí tengo la otra mitad del repollo. Vamos a seguir haciendo lo mismo hasta terminar. Ya terminamos de procesar el repollo. Esto es ya lo último. Miren qué fino sale. Así tiene que quedar muy finito porque de eso se trata de una ensalada muy fina. Para acompañar nuestro pollo frito o lo que nosotros queramos acompañar. Pero con pollo queda excelente. Con pollo empanizado o pollo frito, muy delicioso. Bueno, hoy vamos a agregar agua. Yo tengo agua hirviendo y para poder matar los gérmenes del repollo es bueno agregar agua hirviendo. Por unos cinco minutos. No lo vamos a dejar mucho tiempo si no se nos va a suavizar demasiado el repollo y no queremos eso. Unos tres a cinco minutos es suficiente. Ahorita vamos a hacer el procedimiento de nuestra ensalada. Y aquí la tengo bien escurridito. Le quité el agua caliente. Y lo soqueé un poquito para sacarle lo más que se pueda de líquido. Y hoy sí, miren. Hoy viene lo bueno de preparar esta rica ensalada. Vamos a colocarle la zanahoria, la cebolla finamente picada, la mayonesa. Vamos a agregar la leche. La sal. Si nosotros quisiéramos también agregar consomé de pollo, podemos agregarle. En este momento se puede agregar lo que nosotros queramos. Esta es la crema de vaca. Crema íntegra. Crema salvadoreña. Muy deliciosa. Ahora vamos a mezclar muy bien. Vamos a mezclar muy bien. Vamos a mezclar muy bien. Bueno, vamos a mezclar muy bien. Y ahora voy a mezclar muy bien. También voy a mezclar muy bien. Y ahora vamos a mezclar muy bien. de pimienta, esto es al gusto, un saludo muy especial a las preciosas señoras que me venden las especias, ellas tienen su puesto donde venden sus especias, puesto filipenses, así se llama ese puesto, filipenses 416 me parece que es el, ya se me olvidó, fíjense que le quiero decir que se me olvidó el capítulo que tiene ahí, pero bueno, un saludo para esas hermosas mujeres que me venden las especias que yo ocupo para todas mis recetas, ahí las compro. Y un saludo también a Celeste Ostorga que ella nos mira nuestro video. Muchas bendiciones para ustedes y un abrazo y besos. Miren ya está esta deliciosa ensalada. Esto lo voy a dejar por toda la noche para que agarre, para que hidrate el repollo y sus sabores penetren muy bien. Entonces acá lo que voy a hacer es taparlo con un plástico y a la refi, ¿verdad? Entonces, pero podemos hacerlo de una hora antes, podemos hacer esta deliciosa ensalada para que disfrutemos de ella. Y así pues me despido con esta deliciosa receta. Espero pues que ustedes la disfruten para estos días de fiesta que vienen, de Navidad, de Año Nuevo. Pues espero que la disfruten. Muchas bendiciones para ustedes y también quiero invitarlos que el que no está suscrito, suscríbase. Es completamente gratis y en la cajita de información ahí le dejo el link para que pase a visitarme a la página de Facebook y me le den me gusta. Bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Solamente un abrazo enorme para ustedes y un beso. Dios me les bendiga y hasta el próximo video, hasta la próxima receta, si así Dios lo permitiera.